No solamente como su lema, sino de equipo de trabajo con la renovación, con todo el espacio político, de tener preparados para poder reemplazarlos a los que hicieran falta o cubrir las mesas que faltan en fiscales. Por eso el equipo es un equipo grande, un equipo de mucha gente que está trabajando y que al comienzo han ocupado lugares en mesas que por ahí a algunos les molestó y que han llegado tardes en 10, 15 minutos los fiscales y se han levantado y han entregado la mesa a quien correspondía. Pero como la obligación nuestra era cubrir los espacios que no estaban y se ha cubierto con todo y tenemos gente que está en expectativa por cualquier eventualidad que pasara en cualquier escuela de la OERA aparte de las que nos toca como responsables. ¿Cómo se encuentra en esta elección? ¿Está tranquilo? ¿Que el pueblo decida? Por supuesto, esto es el voto en esta democracia que cada uno decide. Creo que la gente ya a pesar de que las escuestas y todo lo que uno ha podido escuchar que había muchos indecisos, yo creo que la gente ya estaba decidida de mucho antes. Por ahí no quiere contarnos, se quiere comprometer para no quedar mal. Pero creo que el pueblo misionero estaba decidido ya con mucho tiempo de anticipación.